Estoy loca, sé que para los parámetros de la realidad, de lo que, de la normalidad, de lo que debería de ser, del debería de ser, yo no encajo en ningún debería de ser. De hecho es muy triste hoy que los niños pues están muy deprimidos porque rara vez tienen adultos a quien imitarles la felicidad. Y un gran éxito de todos los seres humanos todos los días es ponerte de piel. La vida es dura, la vida es muy dura, que no sabía si yo era realmente feliz. No se confundan porque no tienes lana en el banco, yo mil veces no tengo lana en el banco. Me dijo, no chaparrita, pues es que mira, tú tienes pelo negro y eres muy chaparrita y aquí todas son altas y buenas. He hecho lo que he querido y eso para mí significa estar loco porque es ser libre. ¿Cómo están señoras y señores, niños y niñas? Yo soy abogado pateador en este nuevo episodio de Sigue tu Sueño, este podcast que tengo a una gran amiga, alguien también que admiro, mi querida Claudia Lizaldi. ¿Cómo estás? Ay, feliz, feliz por fin de lograrlo, pero creo que el tiempo de Dios es perfecto y hoy es que tenemos que estar aquí. Así es, feliz, ya sabes lo que se te quiere, se te admira y feliz de platicar de estas locuras de cómo seguimos nuestros sueños para la gente que nos ve, a la que podemos un poco inspirar, ¿no? Y en tu caso que has hecho miles y millones de cosas, ¿no? Y quiero empezar a preguntarte, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te define quién es Claudia Lizaldi? Para mí es muy fácil definirme porque me conozco bien, me estudio mucho, conozco mi luz, conozco mi sombra, me amo completita como soy. Me he llegado a sentar varias veces conmigo, a realmente llegar a este lugar, como decían, cuando llegas a Delfos o llegaba en Grecia, a este oráculo de Delfos, decía, conócete a ti mismo. Porque antes que querer conocer tu destino y lo que hay afuera, lo más hermoso es qué es lo que está ahí adentro, todas tus heridas, tus caídas, todo eso que te define como ser humano. A veces yo hago podcast y luego leo comentarios de, no, si se le nota que está roto, pero claro que sí. Entonces, pero claro que sí, soy muy amiga de mi dolor, no soy una persona que sepa sufrir, no soy una persona que pueda pensar que ha sufrido alguna vez o que ha sido víctima de ninguna circunstancia. He sido una loca toda mi vida y por eso digo, es fácil definirme porque sé que estoy loca. Sé que para los parámetros de la realidad, de lo que, de la normalidad, de lo que debería de ser, del debería de ser, yo no encajo en ningún debería de ser. Debería de quedarse de conductora, es buena, que lo haga siempre, no me quede, debería de, mejor si actuar, lo hace bien, no, pues no me quede tampoco ahí. Debería de mejor si de ser empresaria, no he hecho emprendimientos, los he regalado, he hecho lo que he querido. Y eso para mí significa estar loco, porque ser libre. Yo todos los días escribo mi diario de agradecimiento y en gratitud defino lo que será mi día, escribo lo que viene en el día, o sea, prácticamente todos los días de mi vida, desde hace varios años. Y siempre termino lo que escribo diciendo, soy libre, soy feliz y el universo conspira a mi favor. Todo lo que escribo siempre termina, soy libre, soy feliz y el universo conspira a mi favor, porque me queda claro que es así. Y yo sé que cuando alguien escucha eso dice, no mames, está loca. Entonces terminé por decir, es que sí es cierto, no por creérmela en algo malo. Para mí, cuando alguien te dice, estás loco, es un tremendo halago. Porque quiere decir que eres un ser humano que está realmente viviendo su destino y entonces viene aquí a cumplir sus sueños. Yo tenía sueños de ser actriz, he actuado, quería hacer cine, hecho cine, quería hacer teatro, hecho teatro. Soñaba con el teatro desde que tenía 10 años y pisar las tablas. Es un privilegio, pero he producido también. Y quería hacer televisión, he hecho televisión, quería conducir, amaba a Verónica Castro. Y bueno, anoche yo jugaba a los 10 años a ser Verónica Castro y lo hice. Entonces creo en ese poder que tenemos los seres humanos de conquistar nuestros sueños. Pero siento, y eso a lo mejor es lo que me hace muy humana, porque me tengo mucha conciencia de la muerte, que venimos a realizar nuestros sueños, pero no a ser atrapados por ellos. Entonces muchas veces lo que pasa es que ya te va bien en algo, ese algo te define y luego te ves forzado a permanecer ahí. Ok, claro. Y lo que yo he hecho es lo que dan. Soy una gitana, en casas, en relaciones, soy libre. Entonces ya conociéndome, pues ya me rendí a la que soy y la gozo profundamente. Eso está increíble, porque lo acabas de definir de forma espectacular, porque poca gente, y me considero igual que tú. Uy, sí. Libre, exacto. Así voy a ser jugador americano y lo logra, y mi soccer y lo logra, y rápido y lo logra, y ahora con Piqué y lo logra. Exacto, y que al final, como dices, Clau, le estamos cumpliendo ese sueño a ese niño o esa niña que eras, ¿no? Y mi otra pregunta es, si estuviera Claudia Lizaldi de 10 años aquí, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias porque aprendiste a ser feliz, chiquilla, hace 5 años. Yo a los 5 años aprendí a ser feliz. Entonces, y más que aprenderlo, porque nacemos llorando, ¿eh? Claro, sí, sí. Lo natural en el ser humano es llamar la atención con un sonido que se traduce en llanto, que es una alarma. Vuelte a ver, necesito. Los niños lloran porque quieren que les cambie el pañal, quieren comer o quieren un abrazo. O cuando éramos niños, eso es lo que pedíamos, porque son necesidades básicas. Ser feliz es un asunto aprendido. De hecho, cuando tú ves un bebé que se está riendo muy chiquito, es falso. O sea, el bebé está imitando una risa. ¡Ja, ja, ja! ¿No? O sea, piensen en los bebés, los bebés imitan. De hecho, es muy triste hoy que los niños, pues, están muy deprimidos porque rara vez tienen adultos a quien imitarles la felicidad. Claro. Es una tragedia de la sociedad actual. Y ese es ese piloto automático, ¿no? Del que luego me gusta hablar mucho que millones de personas o la sociedad o el mundo en general sigue viviendo en este piloto automático y somos pocos los que nos salimos de esos guacales, ¿no? Y intentamos ser felices con lo poco o mucho que tienes, ¿no? Y creo que eso es lo más bello de la vida, poder ser feliz, ¿no? Te decía hace rato, estaba viendo el hermoso espacio que tiene para vivir con su familia de abogado, que tiene una esposa hermosa, que admiro tanto porque es una mujer súper entrona, valiente, un adulto funcional. La mujer es un adulto funcional que hace dinero y comparte contigo y eso es, ¡guau! Es una oportunidad increíble para las mujeres, ya lo habíamos platicado. Sí, sí. Entonces, le decía a Lao Tse, dice que quien sabe cuándo es suficiente, siempre tendrá suficiente. Eso está increíble, esa frase está increíble. Siempre digo, está muy bien seguir cumpliendo sueños, pero siempre hay que saber celebrar los conquistados y la conquista diaria es la de tu alma. Y si tú no puedes celebrar tu conquista real, que es esa de tu alma todos los días, estás perdida, estás perdido. Hay que saber detenerte todos los días, agradecer. O sea, ¿cómo sabes que estás celebrando algo porque lo puedes agradecer? Lo puedes agradecer, exacto. Y justo eso lo platicábamos con Pedrito, con Pedro Moctezuma, que fue nuestro invitado pasado. El tema de la mente, de estas conquistas, Clau, ¿cómo conquistas tú tu mente de forma diaria? Porque es algo muy difícil y que muchas personas luego se enfrentan mucho con esas voces que tienes internamente y que te dicen, que te dicen, no puedes y mejor vete por allá, mejor no lo intento, tengo mucho miedo de entrarle a esto. ¿Tú cómo le haces para dominar eso? Con mucha honestidad, más que dominarlas, porque los ataques de ansiedad vienen de tratar de controlar tu mente. Yo tenía ataques de ansiedad, por más, porque tuve un momento en el que me pusieron droga en un vino y empecé con ataques de ansiedad y los tuve un año, pero me dio muchísima empatía con la gente porque yo no los tenía. Eso fue increíble, fue un regalo, como todo en la vida, ¿no? Estas cosas que parecen algo horrible terminan siendo, si tú lo puedes abrir el regalo, estas bendiciones disfrazadas. Yo tengo un libro con Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos. Cuando tenía 26 años y soy de sus estudiantes, me dijo que íbamos a hacer un libro juntos. Y si tu maestro, que es este celer mundial y ha vendido millones de libros en el mundo, te dice, va a hacer un libro conmigo, pues no tienes más que decir, pues sí. No sé cómo, pero sí. Y tengo un libro publicado con Miguel que se llama La decisión es tu vida, tu elí. Ok, eso lo sabía, ¿eh? Sí, lo que me gusta como 30.000 copias. Sí, sí, sí. Y por ahí a dudar el libro todavía nada más son algunas copias y demás. Me va a encantar después. Repubblica, porque es un libro para chavos. A Miguel Ruiz Editorial en Estados Unidos le dice, es un libro para jóvenes. Y Miguel viene conmigo y me dice, a mí me da mucha flojera su. Ok. Porque eran alumnas más jóvenes, alumnas más cercanas, más jóvenes. Ok. Entonces, pues sí lo hice y fue increíble. Y a los 28 años publico mi primer libro. Pero bueno, ¿qué me has preguntado? O sea, ¿cómo logras tú equilibrar y exactamente, y dominar esas voces o moldear la mente? Sí, los ataques de pánico. O sea, tú, 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 si quieres controlar tu mente, te va a dar pánico. O sea, si alguien ha hecho un viaje de poder a Ayahuasca o algo así, se fue en súper mal viajes porque querían controlar, tú te tienes que dejar ir. Entonces, no es que dejes ir a tu mente, sino que tú, tú, tú puedas fluir con lo que tu mente es. Cuando alguien empieza a meditar y te dice, no, yo no sé meditar, no puedo meditar porque solo pienso en cosas. Estoy pensando cosas. Pues claro, estás meditando porque estás viendo el tren de pensamiento. Ya te hiciste para atrás. Y eso es la meditación. Hacerte para atrás. Entonces, estás meditado. Tengo noticias. Pero no te agarres de un pensamiento. O sea, ay, saqué los frijoles de la olla o no. Ya te agarraste el pensamiento. Ya te fuiste con el pensamiento y ya empezaste. Entonces, ve, frijoles, olla, lo dejo pasar. Banda, perro negro, lo dejo pasar. Estás observando tus pensamientos. Entonces, yo no quiero controlar a mi mente cuando me dice, no puedes. Ya ves, nosotros tienen razón. No eres tan exitosa. ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué no has logrado lo otro? Cuando mi mente también me pregunta muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo hablo de mucha autosuficiencia económica para las mujeres porque es un tema que me interesa mucho porque creo que los seres humanos todos tenemos que ser adultos funcionales para entonces ser libres. Lo que decíamos. Sí, sí. No puedes elegir si no tienes la oportunidad de decir, a ver, de todas esas cajas tú puedes elegir la que tú quieras. Y entonces, sí, soy libre de elegir. Claro. Y bueno, si ya soy más profunda y filosófica en el pensamiento, si solo tengo estas cajas para elegir, pues no soy tan libre porque tengo que elegir dentro de esas cajas. Aunque pueda elegir una. Exacto. Y generalmente la sociedad es eso. Y hay que adaptarnos a eso y fluir con eso. Tenemos algunas cajas desde las cuales podemos elegir. Pero si lo puedes agradecer y lo puedes ver y lo puedes reconocer y puedes ser las pasas con que a veces te vas a decir, no puedes. Y tú te vas a tener que reír y decirle, sí puedo. Y he podido. Y te detienes a ver tus éxitos porque somos muy buenos para olvidar nuestros éxitos. Y un gran éxito de todos los seres humanos todos los días es ponerte de pie. Exacto. Salir de esa cama. La vida es dura. La vida es muy dura. Y por ello es muy hermosa. Si fuera fácil, si fuera todo sí, si pudiera bajar Dios, como a veces le ruegas y le pides baja, por favor, resuélvemelo todo. Te daría mucha flojera tu vida. ¿De qué te tratarías? Exactamente. No, entonces, si la vida es un reto y si les cuesta un reto, yo lo que digo mucho a Pedro, ahora que estamos con Cine Experience, le digo, a ver, si no se está abriendo esta puerta es porque la vida nos está diciendo que abramos otras. ¿Cuáles son? Hay que verlas. Claro. Porque uno se puede quedar volteando para atrás y decir, ay, no se abrió, o se puede volver para adelante y decir, ¿qué otra puerta hay ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puertas tengo que tocar? ¿A qué me está invitando la vida? Y eso, más que domar tu mente, es entrenar tu mente a tu favor. Y lo que yo sí he hecho, y lo hice desde muy chiquita, es domar la mente a mi favor. Nadie puede ser feliz si no ha domado, si no ha entrenado, porque no es domar, si no ha entrenado esa mente maravillosa que tenemos, pero que sin entrenamiento, o sea, es como un cuerpo, el cuerpo es maravilloso. Pero si ahora entrenas, es que hay que ir al gimnasio del alma, hay que llevar a nuestra mente ese gimnasio, como libros, meditación, maestros. Todos somos alumnos y maestros todo el tiempo. Yo estoy segura que ahorita yo estoy hablando y la gente dice, ah, puede ser, sí, claro, me ha sentido, o pinche loca. Claro, sí, sí, sí. Porque me pasa, yo leo los comentarios a veces en podcast y la gente tiene un cachito o entiende lo que puede o alcanza a entender, porque hablamos idiomas distintos. Sí, sí, sí. Yo hablo desde mi experiencia, que no tiene por qué ser la verdad para todos. Esa es la mía y con mucho amor la comparto. Y cuando alguien me comparte la suya juzgándome, es la suya. Ellos aprendieron a juzgar y eso está bien. Ellos aprendieron a gastar su internet en juicios para el otro y eso los hace sentir bien. Y si alguien decidme, pinche nana o pinche loca o se ve que está frustrado y tal, le hace bien en su vida, para mí, qué gozo de la felicidad del otro, del bienestar ajeno, pues me hace bien. Porque yo digo, qué bueno, cimentarme la madre o decir que yo estoy mal te hace bien, qué bueno, porque yo a este mundo vine a hacerle bien a la gente a como se pueda. Pero ¿cuáles son las herramientas para mí leer, meditar, seguir grandes maestros? Por eso cuando vienes en Experience y Pedro me lo cuenta, dije, es que esto es guau, porque alguien que tuvo el podcast pasado de abogado, véanlo, Pedro platica de estos grandes festivales. Exactamente. Es increíble que alguien que hizo goleadas y que metió 100 mil personas ahora quiere traer a Dipak Chopra, a Namnida, y que la gente venga a meditar por miles. Yo digo, ¿qué es esto? Esto es un tesoro, esto es una mina de oro. Por eso, Pedro y yo empezamos esta relación primero como amigos, como socios, porque cuando yo escuché eso, me brillaban los ojos. Es como que me estaba dando lo que yo había pedido toda mi vida, porque yo vengo de eso. Yo sí, yo empecé a meditar a los 17 años. Yo era la niña de Landro que estaba bailando y todo el mundo decía, me quiero meter lo que ella se metió y yo traía agua encima. Y yo traía tres pasos de agua, ¿no? Y era como, ¿por qué estaba bailando arriba de la bocina? ¡Qué divertida, ¿no? Y me iba a las 2 de la mañana a mi casa y me dormía adivina y me levantaba preciosa y no tenía un tema en la vida. Para mí era ir a pasármela bien. Y nunca he necesitado sustancias para pasármela bien. Claro. Gracias a Dios. O sea, si tú me pones aquí en la mesa y me dices, ¿cuál es el ribotril? Pues no sé, no sé, no tengo idea, no sé cómo se ve un ribotril, nunca lo he visto. Si me dices, esto es harina, es coca, o eso, no sé, otra cosa, yo no sabría cuál es la harina o la cocaína, porque nunca he visto cocaína en mi vida. No sé cómo se ve realmente, no sé a qué huele, no sé si huele, no sé. Entonces, creo que he sido una mujer muy afortunada, porque en el medio en el que yo he crecido, eso es muy fácil. Exacto. Y no sé, no se me cruzó por enfrente. He sido feliz y he meditado. He tenido la libertad de ser una loca, de ser una cabrona, de usar a los hombres. Lo he podido hacer y le he decidido no. He decidido ir por mi propio camino, he decidido... Si luego dicen, como dicen, qué materialista. Híjole, güey. O sea, yo... Nunca me han tenido en mi vida. Mis papás hasta los 17 años. Nunca jamás he conocido que un hombre me dé dinero. Me han invitado, me han regalado cosas increíbles y todo, y gracias, gracias. Bendecidísima. Pero cada soco de cada casa que yo he habitado, lo he pagado yo. Eso está increíble. Y entonces sí existe este común denominador de esta clau de 10 años hasta la clau de ahora, que siempre has mantenido esta libertad y este común denominador de una felicidad. Pero, obviamente, en este camino, que como dices, la vida no es tan sencilla, ¿cuál ha sido el momento más complicado en el cual te has puesto a pensar y decir, no sé ni para dónde ir o cómo lo voy a resolver o ya no aguanto estar aquí, ahora no quiero ser actriz, ahora quiero ser conductora, ahora voy a ser empresaria? No, en mi profesión no he tenido realmente ese tema complicado. Gracias a ellos siempre he tenido trabajo porque o me lo dan o lo genero. Ok. Yo estoy trabajando siempre porque... Pero mentalmente puedes tener un momento de crisis o no. ¿O has tenido siempre...? Pues más que nada. Yo me acuerdo, cuando era muy chavita, que andaba, uno de mis primeros novios fue el hermano de Fernando Carrillo, que es un actor, Catiri. Y me acuerdo que iba a Televisa y Manuel, mi otro cuñado, un día le dice a un maestro de actuación, le dice, ay, 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 porque ellos me querían mucho. Ay, Catiri era... Sí, baterista. Sí, sí, sí. Y entonces, este, un maestro Martín, que luego vino y me dijo, ay, te ofrezco una disculpa, me dijo, no, chaparrita, pues es que mira, tú tienes pelo negro, eres muy chaparrita y aquí todas son altas y güeras. Ok. Y yo dije, time will tell, ¿no? Porque el tiempo lo dirá, porque Dios te pone donde corresponde. Yo no tengo un manager porque Dios es mi manager. Claro. Mira, él me pone donde voy. Entonces, como que nunca he tenido una angustia realmente, digo, de lana, claro, güey, pagar la renta y pagar la despensa. Pero los hombres saben de qué estoy hablando y muchas mujeres muy chingonas también que han sacado a sus hijos adelante y les respeto porque sé lo que es. Y me encanta, me encanta. O sea, digo, yo no podría ser la mamá que soy ni tener los hijos que tengo sin mi ex marido. Bueno, Eamon para mí es el mejor cómplice que yo pude haber tenido para tener a mis hijos porque fue la persona que me preguntó cuando estaba embarazada, ¿quién va a ser tu partera? Ok. Y cuando a mí, una escuincla, a los 30 años que tenía, que ni tan escuincla, mi primer bebé, pero vaya, fue como partera. Y esa pregunta cayó en una mente muy curiosa. Cuando empiezo a leer parteras en México, parteras todavía, ¿qué es tener un hijo con una partera? Pues sí, tuve dos hijos en casa sin anestesia y ahí empezó una vida que fue increíble para mí. Y es un hombre, lo decíamos en otro podcast ahorita, que le hago pañales de tela y le hago la caca de esos hijos. Claro, sí. Y es un súper cómplice para que yo haya podido salir de mi casa a trabajar y es un súper cómplice para que yo tenga que seguir chambeando. Yo le digo a las mujeres, cuando tu chavo esté pasando un problema de lana, apóyalo, bendícelo, agradecele, está impulsando salir adelante. Dejemos de pelear por dinero entre familias, de veras. O sea, es que ese no es el issue. O sea, la lana va y viene. Exactamente. No se peleen por dinero, no cosifiquen a los hombres como seres que tienen que proveer y nada más. Eso es cosificar al hombre también, es un proveedor y ya. O sea, no manchen, los hombres son amorosos, son hermosos, son divertidos, son niños también. Exacto. Generalmente son niños todos. Eso es increíble. Yo sigo siendo niño todavía. Por favor, sean niños, porque eso es lo que más amamos las mujeres de ustedes. Y qué padre que los hombres sean proveedores, pero qué increíble cuando no pueden porque nos hacen proveedoras a nosotras. Y entonces somos adultos funcionales como mujeres y luego compartimos, ¿sabes? A mí me da igual quién paga la cuenta, pero pues que la cuenta se pague, ¿no? Claro. No más, que haya que pagar. Exacto. Yo me acuerdo cuando me divorcié, Dios me dijo, ¿a quién le vas a pedir, en un viaje de once, a quién le vas a pedir? A él o a mí. No mames, pues a ti. Claro. Yo qué chingado le voy a pedir a mi ex marido, ¿no? Hombre, a Dios. Claro. Y Dios proveerá. Y yo creo que él siempre, y los hombres que tienen este tipo de mujeres como ex mujeres, como aliadas, como esposas, que saben que el dinero es lo de menos, lo agradecen mucho, porque a las mujeres no nos criaron para eso. A las mujeres nos criaron para fijarnos en la cartera de los hombres. Y eso es súper triste. Y hay que ser súper honestas con eso. Porque todavía hay chavas que están estudiando mientras se casan. Y eso es una tragedia de vida. Exacto. Que puedan dedicarse a su casa es precioso. Yo no. Sí, sí, sí. Yo no soy un ama de casa. El ama de casa en mi casa es Mari. Sí, sí, sí. Y sacamos como el güey y la vieja. Sí, sí, sí. ¿No? Y luego ya viene Pedro y a ver cómo nos combinamos todos. Y luego ya está Marcia ahí, que es otra divina, que cocinan increíble. Yo sí sé cocinar. Pedro dice que no, pero sí sé. Sí, sabes cocinar. Sí, lo que pasa es que me pone nervioso y le rompo los huevos y me dice, no manches, no, o sea, o sea, no, los del sartén. ¿Cuáles? O sea, yo creo que como sociedad tenemos que evolucionar. Por eso me considero una loca. Porque a mí no me interesa el dinero de la gente, no me interesa el nombre de la gente, no me interesa quién es quién, me interesa los corazones. Me interesa el alma de la gente, me interesa qué puede ser inmune para mis hijos. Y le hablo mucho y le digo, oye, la tal, ¿puedes hablar con ella? Sí, oye, y amo a Paulina, que es otra mamá para mis hijos. ¿Cómo me voy a sentir yo que mis hijos amen a la novia de mi exesposo? Es lo mejor que me puede pasar como mujer. Y él tampoco se siente de que mis hijos amen a Pedro y lo adoran. Y desde que, o sea, ni Celestina fue Ela. Ela fue la que, Pedro y éramos amigos, se sentó en el comedor y me dijo, ay, mamá, nueve años. ¿No sabe a Pedro lo que estás buscando? Y yo, ¿cómo, Ela? No, es como que, porque reconocen mis hijos estar entrenados para reconocer el alma de la gente. Eso es increíble porque todo lo que acabas de decir entre personas anormales como somos nosotros, ¿no? Y que sentimos de forma distinta, conectamos con esta forma de ser. Pero te sales a la sociedad, como decíamos, que sigue en piloto automático. O estas mujeres que siguen llevando esta cultura de mientras me caso y estudio. Eres un loco de, pues, ¿no? ¿Por qué me dices cómo te defines? Exactamente. Y estoy loca. Sí. Gracias a Dios, estoy loca, loca, loquísima. Y así me quiero morir. Y al final, poca gente. Es más, para mí me muera más loca de lo que estoy hoy. Pero poca gente y es realmente triste porque me pasa en reuniones, ya sea familiares o sociales y demás, que, ¿por qué te dejas el pelo largo? ¿Por qué el mule tomó? Y justo el otro día lo platicaba eso, ¿no? Ahora que fui a Estados Unidos y me decía a mi esposa, güera, está increíble que estás en Estados Unidos y te dicen, hey, man, what a great mule, hey, gritos chanclas, y vienes y puedes ir a comer en shorts y no pasa nada. Y luego estás en ciertos… No, hombre, me sale de shorts, chanclas y es el que es billonario de San Francisco. Y creo que esta evolución de la que hablas deberíamos de ser más así en el mundo. Y por eso ahora que haces esto de Zen Experience junto con Pedrito y demás, está increíble porque necesitamos más de eso, ¿no? Sí, fíjate que Zen Experience es un concepto de Pedro. Yo me vine a sumar porque él es este loco creador de algo así. Solo a alguien como Pedro se le pudo haber ocurrido Zen Experience. Y solo eran locas como yo. O sea, es que él y yo nos vemos y decimos, estoy loca porque estoy contigo. O sea, ahí él dice, si yo estoy loquísimo, estoy contigo y qué belleza, o sea, qué bonito poder crear. Mira, Pedro y yo somos un atributo, una súper tribu, porque él conoce muy bien a mi ex marido de siempre y la banda de mi ex marido es muy cercana a Pedro. Y a mí, a Pedro me lo presentó su segunda ex esposa Naga y al chef yogui, a Sabrina Herrera. Entonces, ella tiene algo conmigo, quién sabe que sea de otras vidas, de otros seres, de otra energía, yo qué sé, que ha traído gente hermosa a mi vida. Y entonces, siempre tengo esta gratitud y este amor y decir, ¿qué me iba a decir? ¿No? En el real platicábamos, Pedro y yo, o sea, como que en 15 años que no nos vimos, nos conocimos y pasaron 15 años antes de volver a vernos. Ok. Nos seguíamos los talones, o sea, era como que seguramente al salir de una reunión entraba yo. Claro, exacto. ¿Sabes? Fue a mi casa a cenar cuando estaba embarazada de IAM. Fue al bautizo de IAM, que ni nos acordábamos, nos recordó después un amigo. Y ya, ¿no? Y ahí andábamos como que, ¿sabes? Sí, a la par. Sí. Y hoy estamos juntos. Y la verdad es que mañana, ¿quién sabe? Solamente si Pedro y yo somos suficientemente inteligentes para que dos seres humanos profundamente libres, porque él es profundamente libre, y yo también. Entonces, si nosotros logramos soplar detrás de las alas del otro y dejarnos volar, creo que nos vamos a poder acompañar hasta la muerte, cosa que amaría. Claro. Es una cosa que, claro, que me encantaría, pero no es una cosa que yo doy por sentada hoy, porque si hiciera eso, la sentencia está puesta en la mesa. Claro. Si yo dijera, ay, ya, seguro que ya él y yo estamos con siempre. No. Esa es una chamba de todos los días. Claro. De cada vez ser más libres, de cada vez estar más dispuestos a crecer. O sea, si Pedro un día se quiere ir de retiro seis meses a la India, entonces ya terminamos. Y mucha gente piensa así. Exactamente. Si yo me quiero ir a un retiro de silencio tres meses, entonces ya terminamos, porque entonces ya estamos juntos y entonces ya no puedo ser yo. ¡Qué horror! Exacto. Eso sería horrible. Entonces sería firmar el fin, porque yo no creo que ninguna relación de ninguna, ni mis hijos me atan. Si mis hijos no me atan, ¿cómo va a amar? Por eso, otro, pues claro que sí, hasta que yo encontré loco, suficientemente loco para saber que libre soy fiel, que libre soy feliz, que libre estoy ahí para él para siempre, que libre entonces podemos los dos crecer y volar a lo que los dos tenemos claro que es, su prioridad es Dios. Exacto. Y mi prioridad es Dios y mi relación con Dios y después nosotros. ¿Y sabes qué? La pareja hermosa que tenemos hoy, que yo amo y bendigo mucho, y que todos los días le rezamos a Dios para agradecerse, es con un sentido hacia afuera. Ok. No es, ¿cómo estamos juntos para servirnos el uno al otro y ya los demás va ahí? Es como que la conversación de amigos primero fue, lo mejor que te puede pasar como parece es cómo le sirves mejor al mundo. Claro. O sea, si tú estás con otro, es para poder dar un mejor servicio. Y eso es lo que es muy hermoso, haber estado juntos y poder tener esa experiencia juntos y de poder crear y ojalá nos vaya increíble con este sueño, pero es que si nos ve bien como vaya, si se venden todos los boletos o si no, si lo que pase es que porque esté en las manos de Dios. Exacto. No puede salir mal. Y que justo ahora de lo que hablas un poco de esta libertad, el otro día platicaba de, creo yo, en el egoísmo, ¿no? Van a estar bien los que estás, ¿no? O tu pareja, en este caso Pedro, o tus hijos y demás. Y ahí conectamos mucho porque en mis decisiones de irme a jugar seis meses fuera y dejar a mi familia acá y luego que va, y es un poco lo mismo, ¿no? Amo a tu mujer por eso. Es una chingona. O sea, tu mujer es un ejemplo de mujer. No me conloba hasta los analizados. Güey, qué chida vieja porque ella se va a hacer, está aquí. Es, 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 es guau. Es como, ella es increíble. Nosotros hablábamos de las mamás, de los niños del teletón, Pedro y yo le digo, las mamás de esos niños. Exacto. Entonces, claro que tú estás en esos sueños. Yo digo, tu güera, güey. Sí, sí. O sea, guau. Un güey que tiene toda esta fe en ti, que yo sé que tú eres un güey que siempre ha sido fiel. Y lo hemos platicado. Y yo digo, mamá, son guau. Eso es para mí una familia. Entonces, sí creo en el matrimonio. Entonces, sí creo en estar. Solo así te puedes quedar con alguien. Exacto. Sí, impulsa tus sueños. De otra manera, ¿para qué? No vale la pena. Exactamente. Sí te marchitas. Y eres un horrible ser humano. Ajá. Estás junto a esta persona y le amargas la vida y se joden la vida juntos. Frustrado, ¿no? Horrible, güey. A ver, un matrimonio exitoso no es un matrimonio que se queda junto siempre. Es un matrimonio que cumplió su misión. De acuerdo. Lo que dure. Ajá. Si dura siempre, qué padre. Pero quiere decir que están en misión juntos. Si no, la misión se acaba. Yo me acuerdo que cuando mi ex marido nació mi hija y yo sabía que ella. Y me dice, ¿por qué te quedaste tanto? Pues porque faltaba ella. Claro. Es obvio. Es que es obvio. Este ser humano tenía que haber nacido de ese papá y de esta mamá. O sea que, mi querida Clau, para la gente que va en el camión o que está soñando, ¿no? Si es 100% comprobable que todos venimos o todos tenemos una misión en esta vida. 100%. Todos somos maestros y alumnos. Porque en mi caso yo me siento desde que era niño que mi misión era, pues, un poco el inspirar y hacer lo que me gusta. Porque si no, me iba a marchitar, ¿no? Es que hasta limpiarnos baños y servir es la más alta misión. Es que a veces confundimos con grande. ¿Qué es ser exitoso? ¿Y cómo logras no confundirte en decir, esta no es mi misión? ¿Y cómo encuentro mi misión? ¿O no me gusta lo que estoy haciendo, me voy a otro lado, pero tengo miedo de irme a otro lado? Eso es un poco lo... La felicidad es un factor. Yo hablo mucho de la felicidad, pero no como una obligación, sino como un derecho. Todos tenemos el derecho a ser felices. No estamos obligados a ello. Todo eso. Pasar la vida amargado si te gusta y chingón, ¿no? Yo creo que es increíble, todo está bien. A ver, el chef Herrera, que lo amo, que está en Masterchef, él es el más feliz de ser el más amargado. Y lo amo por eso. Ese güey encontró su felicidad orientando madres. Por eso lo admiro tanto y lo quiero muchísimo, muchísimo. Laura Zapata hablábamos con un amigo y ella es feliz, yéndola a ella, que chinga. Y la amo, o sea, a ver, ¿a qué notó cómo viene a ser la de Andi y tal? A mí me confundes con Hush Poppy. Cuando me llevo en Oaxac, que soy un güey no mames, es como, ay, ¿por qué no eres buena onda? Claro que soy buena onda y vas a chingas a tu madre. Claro. Ahorita, cabrón. Exacto. O sea, ¿eso qué, 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 porque soy buena onda y vas a pasar por encima? Entonces, confundimos muchas cosas cuando la gente es feliz, claramente, ¿no? Porque además hay gente que tú ves muy feliz, Robin Williams. ¿Cuál es el cantante y el actor? ¿Robin? ¿Robin Williams? Robin es el cantante y Robin es el... Robin Williams es el que se suicidó y era muy feliz, ¿no? Según todos nosotros era guau, hizo peliculores. De hecho, es una película que habla del suicidio. Exacto. No nos confundamos con las sonrisas de la gente, ¿no? Yo tengo un amigo cuando me divorcié, queridísimo Jorge Artea, siempre se lo voy a agradecer, porque su mamá se suicidó. Y su mamá era una mujer como muy como yo. Ajá. Entonces, él me conoce y dice, no manches, esta chava, ¿quién sabe si sea realmente tan feliz? Y me conmueve el cañón, porque luego lo platicamos y le dije, ya te caché. Ajá. Tú pensaste que yo me... O sea, porque la gente que tiene subidones generalmente tiene bajadones. Claro, sí, sí. No es mi caso, pero es muy común. O sea, ese chavo, cuando yo me suicidé, ¿qué di ti paso? Porque no me soltó un día. Porque no sabía si yo era realmente feliz. Ajá. Y yo, o sea, lo caché, lo vi, cuando dije, ah, y qué lindo, y qué divino, qué divino chato. La verdad es que ya sea hay ángeles en el camino para todos. Entonces, tú tienes una misión, claro que la gente que está en el camino tiene una misión. Ajá. Claro, no se confundan porque no tienen nada en el banco. Yo mil veces no tengo lana en el banco. Exacto. Tengo una mentalidad millonaria, así gasto, güey, no, no, pero... Pero, y bueno, y sí soy millonaria, porque lo que yo gasto, pues me va muy bien, me va muy bien, pero... Pero eso no es la felicidad, ni el éxito, ni ni mares. El éxito es ser una buena persona. Ajá. Ser una buena persona. ¿De qué te sirve ser millonero si eres un culero? Ajá. O sea, ¿de qué te sirve toda tu lana, sobre todo tus talentos? Esos te los regaló Dios, no son tu mérito. Exacto. Tu belleza no es tu mérito, mami. Si eres una diosa, ese no es tu mérito. ¿Qué haces con esa belleza? ¿Qué haces con esa inteligencia? ¿Qué haces con esos talentos? Ese es tu mérito. Y sí, todo el mundo tiene una misión. Justo. Pero no tiene que ser ser el más chingón. Y no, hombre, ¿cuánto millonario no se suicida? Y justo lo acabas de decir, así que, Clau... Bob Daryl, güey. Exacto. Clau, me has dado la razón, porque luego en reuniones les di, me critican. ¿Y por qué haces esto y por qué haces eso? Entonces, al final, yo creo, esa es mi percepción, a mí Dios me dio ritmo, pues, toco. A mí Dios me dio el don de la palabra, puedo hablar. Me dio dos piernas, dos brazos para jugar. No, hombre, pedí unión de meter la pelota donde sea, güey. Entonces, yo siento que yo le debo a Dios. Con razón, la güera te ha marcado. Exacto. Cuando yo me muera, voy a llegar con Dios y le voy a decir, por favor, pásame al VIP, porque los dones que me diste a todos le intenté, ¿no? Algunos me salieron mejores que otros, pero creo yo que eso es lo que acabas de decir. Si sabes que tienes ciertos dones, ¿no? Tienes la obligación de responder aquí y después allá, ¿no? Sí, hay que llegar con el traje muy usado allá arriba. Porque esto es un traje. Exacto. Esto es un traje y hay que llegar con el traje hecho pedazos. O sea, yo muchas veces he visto al dolor de frente y le, te lo prometo, esto no es una broma. Con el corazón hecho mierda. Porque una cosa es no saber sufrir y otra no reconocer al dolor como maestro. Y a mí la escucho. Yo soy una persona que siente muchísimo. Y yo he visto al dolor de frente y le he hecho parte menos. Y lo afrontas. Aparte también dos, güey. Porque solo cuando te has hecho mierda, pedazos, ceniza, cuando te has ido así, de rodillas. Renaces. Ay, mi escuela es tu momento más duro cuando decidí divorciarme. Mi más grande sueño era ser una familia. La familia que yo como la conocía, ¿no? Claro que tengo una familia hermosísima, extendidísima. Pero en ese momento yo soñaba con papá, mamá, hijitos. Y yo llegué a tener papá guapo, la mamá linda, los hijos bonitos, el niño primero, la niña después. Cuatro perros divinos. Todos exóticos, divinos, preciosos. La casa hermosa con el jardín divino. Los dos coches fantásticos. La camioneta de la señora, el coche increíble del señor. Las tres nanas, todas vestidas iguales. Ah, porque yo era de estas de... Todas iguales. La foto. Y cuando tuve la foto, ya se... La tuve que rotar. Y el momento más difícil de mi vida fue cuando la agarré y di el primer. El primero. Lo vean, no fue difícil. Me llevó increíble. Hice una ceremonia de divorcio con mi ex marido. Buena onda todo. Y luego un día entrevisto a mi hijo. Digo, para empezar a cerrar. Entrevisto a mi hijo en este podcast, que ya no sé si voy a seguir haciendo, pero bueno, me sirve para cosas. Y le dije, ya, ¿cómo es tener? Porque me lo preguntan tanto que se lo quise preguntar. ¿Cómo es tener una mamá así que trabaja divorciada, tal? O sea, ¿qué es para ti? ¿Qué viaja? ¿Qué va? ¿Qué viene? ¿Qué a veces está presente? Siempre estoy presente, no físicamente, pero... ¿Cómo es, no? Claro. Y se envía el divorcio, me parece fantástico. Uno con las palabras, respondía, busquen el podcast. No sé específicamente cómo empieza, pero empieza como que con un adjetivo increíble, ¿no? Porque la familia crece. La visión que tiene mi hijo de 14 años del divorcio es que la familia se hace más grande. Claro. Y tiene razón. Tiene razón, claro. La familia se ha hecho enorme. Me hice la familia de Pau, es nuestra familia. Y Pau, en ese momento yo no estaba con Pedro, me hice el novio que venga, porque él sabía que su mamá iba a tener otro novio. Todo no sabía eso de mí. Y hasta Pedro sabía, no sabía que iba a ser él, pero sí sabía. Y yo dije, guau, qué chico, ¿cómo se pasó, no? Sí. Entonces, hoy puedo entender que yo no perdí a mi familia, solo la hice más grande. Claro. Depende de la óptica con que se vea. Sí, sí. Es que todo en la vida es así. No es lo que te pasa. Exacto. Es como cuentas lo que te pasa. Así que ese es el gran consejo de esta gran plática, Clau. Y millones de gracias por haber estado aquí en este podcast de Sigue tu Sueño. Ya sabes que te quiero muchísimo, te admiro, te agradezco el tiempo de estar aquí. Y nada más para cerrar, así como lo hicimos con Pedrito y con los invitados pasados, escribe aquí tu pesadilla. Ay, qué padre. Para que se la coma el bombo. Aquí está. Qué divertido eso. ¿Cuál sería mi pesadilla? Si la quieres compartir, la puedes compartir. No, sí, sí. Y si no, la puedes escribir. Como soy una mujer llena de sueños y llena de este optimismo que a veces no es tan sano. Me decían algunos, me decían, no es tan sano, es tan optimista. Y yo digo, a ver cómo le hago para ser más sana. Pero, ¿cuál sería mi pesadilla? Yo creo que mis hijos no cumplan sus sueños. Exacto. O sea, si yo soy un estorbo para cualquiera en sus sueños, eso es una pesadilla. Sí, sería, sí, eso sería mi pesadilla. Estorbar en los sueños de cualquiera. Estorbar, exacto. Es una buena pesadilla, ¿eh? Ahorita se la va a comer el bombo, así que ya no la vas a tener jamás. Nunca jamás se ve. Exactamente. Bueno. Lo voy a escribir todo. Fíjate que eso es muy real, ¿eh? No estorbar en los sueños de alguien más, eso es muy, muy cierto. Sí, lo suman. Sí, exactamente. Que, como lo acabas de decir hace poco, ¿no? Hace unos momentos de los cómplices que puedes tener y los que no suman, que luego a mí me critican mucho porque cada vez me he hecho más y más pequeño con mis amistades. Es la edad, amigo. Ya tienes uno o dos. A todos los pasos después de los cuarenta. Es normal, está bien, porque no es que te vuelvas más selectivo, es que ya vas de bajada. O sea, cuando llegamos a los cuarenta y cinco años, lo lógico es que vayas en reversa. Sí, de acuerdo. Así que no estorben, esta es la pesadilla de Clau que nos las compartió, te lo agradezco en el corazón infinitamente, Miquel, Clau. Lo vamos a echar en el bombo para que se lo coma el bombo de las pesadillas. Y pues muchas gracias, gracias por estar aquí, Clau. Gracias a ti por ser inspiración, todo se puede hacer, todo se puede hacer. No tienes que ser el número uno en absolutamente nada, tienes que ser tú, siendo tú eres el número uno en tu vida. Exacto. Y venimos a divertirnos, a seguir nuestros sueños y a algunas cosas saldrán mejores que otras, como decimos, pero tú eres también un gran ejemplo de perseverancia, de seguir los sueños y de divertirse, ¿no? ¿Saldrán o no las cosas? Mira, a mí más allá de importarme el resultado, me importa el camino, y no es broma. O sea, yo si no me estoy divirtiendo haciendo algo, de veras, bye. Exactamente. Si me divierto, es como los novios en una boda, ¿no? Si a los novios no se le pasan bien, aunque sea de 14 millones la boda y 800 orquídeas en el techo y la boda es rarísima. Exacto. Y si tú puedes ir a una boda en Tepito, que, güey, que es lo máximo, además amo a la gente de Tepito raza, es no, no, no. Y cuando yo estuve en Big Brother, fueron de los que más votaron por mí en Big Brother, los amo a todos estos en Tepito para darles las gracias. La neta, como dicen, ¿no? El barrio existe porque resiste, y sí, digo, sean un poco más buenas, porque últimamente los malos están muy malos. Pero, pues, güey, lo malo y lo bueno que es, ¿no? Exacto. Mientras, yo digo que si vas a vender droga, nada más no te chingas a la gente y no los matas, vos es culero. Entonces, de allá afuera, pues, güey, o sea, la Coca-Cola es droga, güey, ¿no? Cada quien, exacto. Sí, cada quien su droga. Pero, lo que sí te puedo decir, ¿de qué estamos hablando de Tepito? Te vi, brother. ¿Viste tu edad? Le dan, exacto. Ya pasamos los 40. No, no, eso se brindó a los 50. Sí, guau, o sea, yo me siento súper encaminada a los 50, pero súper feliz. Yo sé que cuando llegue a los 50 voy a verme más chiquita, voy a ser más jovial y a los 60 voy a estar brincando en la cama, Marta Risa. Sí, ya sé por qué. Porque si no te estás divirtiendo con lo que estás haciendo, soy un jole chato, porque tú puedes ser, o sea, ¿y luego qué? Exacto. Te vas a morir. Diviértete, diviértete. Si me dijeron tres veces, tres, no, pues, hay otros sí, esperándote que ahí, ¿no? Sí, hay que buscarle, sí. ¿Cómo sí? A mí sí, yo sé que hay como no. Pero también sí, hay un como no y un como sí. Un como sí. Así que, Clau, gracias por estar aquí y por este consejo. Ya escucharon a Claudia Lizaldi. Diviértanse y no estorben. Eso fue lo mejor del podcast. No estorben. Por favor, así que muchas gracias. Es la frase de Claudia Lizaldi, diviértanse y no estorben. Exacto. Diviértanse y no estorben. Este fue el podcast de Sigue tu Sueño para Teleurban. Yo soy abogado pateador. Mi Clau, millones de gracias por estar aquí de nuevo. Feliz. Gracias, gracias, gracias. Si esto sale antes del 7 y 8 de diciembre, nos vemos en Zen Experience. Los boletos están para todos disponibles. Nos vemos en el Parque Bicentenario porque es un espacio en el que nos vamos a divertir y no estorbar. Exactamente. Divertir y no estorbar. Así que ya escucharon. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias, Cleo. Te quiero mucho. Igualmente. Cantabas tú y notabas ciertas diferencias cuando la gente aplaudía. O sea, ¿sí me aplauden más o soy yo que estoy loco? Porque siempre lo digo a la gente, no te rindas. No significa que nunca vas a poder. Significa que todavía no puedes. Claramente dejar de la guitarra y sentarme y decir, ok, no, ya me voy a caer otra cosa. Sí hay que sufrir para triunfar. Voy a decir otra vez. Sí hay que sufrir para triunfar. Sin manera como un dueto de dos necios. Ese haber pasado por el martillo y el fuego que te convirtió en esa hermosa espada.